Tiempos oscuros Están por vener Ellos no quieren que los veas vener Tiempos oscuros Quieren para ti La libertad te hará Te hará vivir Joven libertaria Decidió buscar Al fin la cura De la puta humanidad Pensó que fuera Lo iba a encontrar Algo diferente Por lo que luchar En su cabeza Tenía que ocupar Porque embargar Su libertad Hallazos desde arriba Pedrazas desde abajo Pero nunca más Buscar un trabajo El tiempo va y viene Y no se detiene La libertad La pierdes si tú quieres Respeto Es la base De las libertades No tienes El tiempo De andar Con mis daes Cambio trabajo Por amor A sabiendas De que se Equivoca Pasillos con olores Corazones sin látidos Ahora no le importa Ella lo ha elegido Todas las noches Se tiene que aguantar Entre son das viejas Que tiene que cambiar Mirando el suero A veces se la ve Dicen que su vida Se pierde sin él El tiempo Va y viene Y no se detiene La libertad La pierdes si tú quieres Respeto Es la base De las libertades No quieres El tiempo De andar Con mis daes Daes El tiempo va y quiere y no se detiene la libertad No pierdes si tú quieres, respeto es la base de las libertades No tienes el tiempo de andar con mitades El tiempo va y quiere y no se detiene la libertad No pierdes si tú quieres, respeto es la base de las libertades